Una chisca de vida flotando en el frío estelar Personitas que piensan, trabajan, que quieren y sueñan Yo te he cambiado, yo te he cambiado Tú puedes, tú puedes... Tú puedes, tú puedes, tú puedes Yo he cambiado el brava de las tineras, del Free pensando Y ahora voy, sin armas, sin amor, sin ley Llamas en el hueco Mientras el vacío Se borra el falde de arena ¿Qué se conoce aquí? ¿Qué se conoce aquí? Yo no estoy de hecho, boludo, llamar ¿Necesitas? ¿La wasapiás? ¿La wasapiás, boludo? ¿Dónde vas la wasapiás? ¿Cuántas vidas ganaste con el wasapiás? Y para ustedes lo mismo Dos Dos En tan grande El vacío que cae En el cielo infinito Y por eso tal vez Lo que esperamos Tu boca corriente Y al dormir no Te dejamos un rato La tele despierta Que no te acuerdas Dulce compañita No me amable ¿Qué? ¿Por qué? Y ahora voy, sin alma, sin amor, sin fe, con caja de fuego, y entre ese vacío se muerda el planeta. Y ahora voy, sin alma, sin amor, sin fe, con caja de fuego, y entre ese vacío se muerda el planeta.